Generación de empleo, reactivación de la economía, promoción de una mejor imagen de la ciudad y fomento del turismo, entre otros, son los valores agregados que traerá la Feria de Cartago a cumplirse entre el 3 y el 11 de agosto en el marco de un aniversario más de la fundación de la ciudad. Así lo expresó el concejal Nicolás Sánchez Díaz, quien estuvo presente en el lanzamiento de las festividades Cartago 484 años. Unas ferias que se planean con la intención de beneficiar a la comunidad cartagüeña, que sin lugar a duda tendrá más de 2.000 artistas de nuestra ciudad, que tendrá adicionalmente más de 1.500 personas contratadas a través de la Feria de Cartago en la logística, en la limpieza, en la organización, en todo lo que tiene que ver con las ferias, va a haber una muy buena participación. De esto quiere decir que se va a dinamizar la economía. Pero esto en tema de empleos directos, pero también a partir de empleos indirectos, se genera un número importante, los hoteles, el transporte, todo lo que tiene que ver con los restaurantes. Esperamos que muchos habitantes, no solamente de Cartago, sino de todo el norte, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, puedan venir a Cartago a disfrutar de sus 484 años. Uno de los hechos más destacados en esta oportunidad es la gran participación que los organizadores le han dado a los artistas de la ciudad. Es un reclamo siempre, cada año, en el marco de las ferias, que se dejan por fuera muchos artistas locales. En esta ocasión, pues, anuncian una cifra de 2.000 artistas cartagüeños. Aquí, sin lugar a duda, hay muchos más. Aquí hay muchos artistas, pero que no van a estar en un rincón o que no van a estar en un espacio aislado. Que van a ser artistas que le van a abrir a herencia de Timbiquí. Van a ser artistas que van a participar también en el concierto de los hermanos Medina. Que van a estar en un concierto que ese sí es de tipo privado, pero que de igual manera la parte de VIP general va a ser totalmente abierta, gratuita. Que es el superconcierto y allí también va a haber artistas locales, artistas cartagüeños. Entonces, es algo muy positivo, algo de resaltar y que sin lugar a duda hay que aprovecharlo. Con un buen comportamiento de la comunidad y la seguridad que ofrecen las autoridades civiles, de policía y ejército, se espera que todos disfrutemos de esta programación que celebra un año más de fundación de la ciudad de Cartago. Y tenemos que trabajar en ello, en que sea una ciudad tranquila, en que sea una ciudad con seguridad, que le brinde la tranquilidad a los visitantes de venir a disfrutar de sus bordados, de venir a disfrutar de su historia, de su cultura, del arte, de su gastronomía. Y eso vamos a trabajarlo desde la corporación, haciéndole el llamado respetuoso. Esperamos que el gobierno nacional ponga sus ojos en Cartago, pero también el gobierno departamental que lo está haciendo con la doctora Dilian Francisca Toro. Gracias.